Ok, imaginen que estamos haciendo una defensa, puede ser un toque en el bloqueo incluso, uno de nuestros compañeros hace una mala defensa y yo tengo que correr por el balón, pásame un balón Ari, si yo corro por este balón y lo elevo aquí y lo tiene que seguir Dani, elevo el balón, síguelo Dani, no vas a llegar, ¿sale? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Si uno va por un balón largo, tiene que haber un compañero que me siga, yo voy por el balón, me sigue Dani, porque tiene que llegar el balón y ese balón lo voy a seguir, ¿sale? Ya sea que lo meto en cancha o lo tengo que pasar al otro lado de la cancha, ¿sale? Entonces, aviento balón, sigues el balón, tienen que seguir al jugador y tienen que tratar de pasar el balón hasta el otro lado de la cancha, ¿sale? Listo, va, empieza Diego y Dani Va, sale Diego, síguelo Dani, síguelo Dani, pásalo, eso es, va, venga Kime, va, síguelo, sigue Leslie, eso es, vale, dale Diego, síguelo Dani, síguelo, eso es, vamos, vamos, arriba de ti Dale, 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 vamos, si llegas Diego, síguelo Dani, eso es, va, Kime, síguelo Kime, síguelo Leslie, vamos Diego, ¿qué estás haciendo? Vamos, dale Eso es, vamos, vamos, que pase, que pase, pásalo, pásalo, eso es, venga Diego, corre Diego, corre Diego, corre Dani, vamos, arriba de ti, vamos Último cada uno, dale, venga, arriba y pásalo Dani, arriba y pásalo, eso es, último, va So es, ya